Saludar a Ana, que es una intendente, compañera de mucho tiempo trabajando junto. Sergio, un apoyo, te agradezco que estés junto a nosotros. Doctor Viviana, que está en la mesa, que se incorporó a este equipo. A la Vigo acá, que estando en su lista hace un tiempo atrás, nos dijo, vamos a una mano, vamos a unir esfuerzos, a veces separados. Y yo te agradezco, Gonzalo, que hayas traído todo tu equipo, que es importante, tendría que reír el parco, que son muchos que están trabajando para nombrarlo y no quisiera dejar a alguien afuera. Quiero agradecerle a la prensa, que nos está acompañando. Son días muy especiales y agradezco. No hemos querido hacer una invitación muy amplia, respetando lo que son estos momentos de pandemia. Lo hablamos con Marco Reyes, que es coordinador, y hoy lo estuvimos hablando, porque me parece que por acá tengo que empezar el ejemplo. Tengo que decir que faltan algunas compañeras del grupo, que es Marianela Rebollo, que se ha sentido, hay algo dispuesto a cargo de la presión. Tengo que decir que también Dariena Montedioca, que es integrado a este equipo, bellísima persona, y hace poquitos días ha perdido a su papá. Un poquito de los santo y quisiera, ¿cómo vemos a Ciudad Rodríguez? Hace pocos días con el equipo, antes de la pandemia, estuvimos haciendo un análisis, estuvimos en todas las instituciones, recorriendo las instituciones para que desde adentro, acá tenemos un médico que nos manda y dice, bueno, primeramente acá es una ley, entonces fuimos a las instituciones, ya que estamos trabajando, pero queríamos ver desde adentro, a ver cómo estaban. Las conocemos, las estuvimos apoyando durante todo este tiempo, pero tenemos que diagnóstico teníamos, a ver cómo estaban. Y la verdad que tenemos muchas instituciones y tenemos muchas cargas. Yo creo que no se enojen, yo un día, por ahí dije, despertarlo de ahí, porque estábamos un talo, queríamos sacudir la moda, entonces alguien se nos va a decir, ¿qué pasa? Pero la institución es nuestra, tenemos mucha y como dicen, está en un plan. Tenemos que apretar el acelerador. Y nosotros, la institución que fuimos, y la que encontramos en un momento, que estaba por tirar la toalla, que también una bellísima persona, como Gloria Manichal, que estaba en la Casa de la Cultura, no hay comida, nos faltan unos pesitos esos. Y acá tenemos 15 y 16 talleres, y vos sabés que es una lástima, ¿qué nos está pasando? Entonces, nos arrimamos, hicimos alguna nota, a la Intendencia, y allí se aportó. Pero miren que el dinero que le estamos hablando, no era, estamos hablando de unos 500 pesos, para que aquellos, esa Casa de la Cultura, pudiera seguir trabajando. Casa de la Cultura, una ciudad, si queremos tener una ciudad, y no tenemos Casa de la Cultura, bueno, le agradezco a todos. Les pido que el 27 no nos acompañe. Van a ser 5 años que nosotros tenemos que, a Rodríguez, revolucionarnos. A Rodríguez tenemos que marcarle un montón de cosas, y tenemos que apretar el acelerador, tenemos gente, y hay una cosa fundamental. Y acá sí, tenemos que las instituciones, son los recursos humanos, que tenemos que buscar la juventud, tenemos que acercar, juventud. Los que peinemos cara, sí podemos dar experiencia. Pero, capaz que duele lo que yo digo. La gente que está, tenemos gente de mucha gana, instituciones de muchos años, y tenemos que meterle la savia nueva. Si nosotros no metemos savia nueva, no va a caminar la cosa. Así que, vamos a donde, yo le agradezco, Ana le agradezco, le agradezco a Sergio, el doctor, todo, así que muchas gracias por nos haber escuchado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.